Y esto es algo incomparable Sino cito, sino cito, sino cito, niga Ahora que me has marchado, yo no puedo vivir sin ti Sin tu presencia a mi lado, yo no sería nada sin tu amor Porque tú eres así, porque tú me haces sufrir Te aprovechas porque yo sin tu amor, no podría sobrevivir Y después de mucho tiempo, le doy gracias a Dios por haberte olvidado Y vivir ya solo para mí, ya no busco más pretextos Para ponerte en contra y de nuevo imaginar Que tú ya no eres para mí Bueno, hola mi amor, espero estés bien Solo llamo para decirte que pronto volveré No quiero ni pensar que tú volverás No quiero imaginar lo que pasará Solo quiero que mi vida no vuelvas más Porque ahora soy feliz con alguien más No quiero ni pensar que tú volverás No quiero imaginar lo que pasará Solo quiero que mi vida no vuelvas más Porque ahora soy feliz con alguien más Y después de mucho tiempo, le doy gracias a Dios por haberte olvidado Y vivir ya solo para mí, ya no busco más pretextos Para ponerte en contra y de nuevo imaginar Que tú ya no busco más pretextos Que tú ya no eres para mí, ya no busco más pretextos Que tú ya no eres para mí, ya no busco más pretextos No quiero ni pensar que tú eso No quiero ni pensar que tú volverás Solo quiero imaginar lo que pasará Solo quiero que mi vida no vuelvas más Porque ahora soy feliz con alguien más ¡Suscríbete al canal!